Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Karin, hoy vamos a realizar un proyecto muy sencillo, muy fácil de hacer, además que se hace súper rápido, voy a estar utilizando una aguja de crochet de 2.5 milímetros, tijera y también usaremos una aguja lanera. Los colores ustedes van a elegirlos como más deseen, yo voy a usar unos de aproximadamente un calibre 2.5 milímetros y de composición algodón y acrílico. Esta es la gama de colores que voy a usar, crema, verde, rojo y dorado. Voy a iniciar con el color dorado, ustedes pueden hacerlo con este mismo o cualquiera de los otros colores que hayan elegido para realizar el proyecto. Lo tengo en doble hebra porque mi hilo dorado es más delgado que el resto de los hilos que voy a usar, así que necesito que todos me queden igual de gruesos. Iniciamos y vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a la primera cadena y vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ahora vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3 y nos va a contar como nuestra primera vareta. Ahora lo que vamos a hacer es 5 grupitos cada uno con 3 puntos altos dentro y estos van a estar separados entre sí por 2 cadenas. Así que tengo mi primer punto alto, entro en el anillo, segundo punto alto, tomo lazada y hago mi tercer punto alto. Tengo mi primer grupo, separo con la cadena, las cadenas y vuelvo a ingresar un punto alto. 1, 2, 3 y 3. Volvemos a separar y vamos a continuar así hasta completar los 5 grupos, o sea que nos hace falta hacer 3. En el último grupo están las 2 cadenas de separación y nos vamos a ir a la tercera cadena del primer punto alto para cerrar con un punto deslizado. Aquí está la primera cadena, segunda y tercera. Cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadenita para que quede seguro y cortamos la hebra. Ahora vamos a utilizar un segundo color. La segunda vuelta la voy a hacer con el color rojo, vamos a ingresar con la aguja por cualquiera de los orificios que nos quedó de los grupos. Y aquí vamos a hacer 3 cadenas. Aseguramos atrás. 1, 2, 3. Y ahora haremos también grupos de puntos altos, pero de la siguiente forma. Voy a hacer mi primer punto alto. Bueno, estas 3 cadenas ya me cuentan como el primero, voy a hacer el segundo. Voy a ingresar. Y lo cierro solo hasta ahí, una vez. Vamos a hacer el tercer punto alto. Tomo la asada, entro. Lo cierro hasta ahí, solo una vez. Y ahora los 3 juntos los voy a cerrar. Ahora voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Aquí mismo vamos a hacer un grupo de los mismos. Vamos escondiendo también la hebra roja. Entramos. Cierro solo una vez. Vuelvo a tomar la asada. Hacemos el segundo punto alto. Cierro una vez. Y el último punto alto. Entro. Cerramos una vez. Y ahora cerramos las 4 lazadas juntas. Vamos a pasarnos al otro espacio. Y para separar cada grupo de la segunda vuelta vamos a hacerlo con una cadena. Entre los grupos aquí dentro vamos a separar entre 4 y entre grupo que ya cambia acá al otro orificio vamos a hacerlo con una cadena. Vamos a continuar así hasta tener 5 grupos de este modelo. Vamos a cerrar la segunda vuelta. Aquí está mi cadena de separación. Y nos vamos al tercer punto, cadena, 1, 2, 3, del primer puntico con el que iniciamos esta segunda vuelta. Hacemos aquí punto deslizado, una cadenita y cortamos ya la hebra. Acá también ya la podemos cortar porque la fuimos escondiendo. Y lo mismo la hebra de color dorada. Soltamos y estamos listas para añadir nuestro tercer color. Ingresamos por cualquiera de los orificios grandes y vamos a empezar levantando 3 cadenas. 1, 2, 3, del primer puntico con el tercer punto. Vamos a hacer ahora 3 más para un total de 4. 2, 3 y 4. Ahora vamos a separar este grupo con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y vamos a volver a hacer 4 en este resto de orificio. 4 puntos altos. Tengo el primero. 2, 3 y 4. Ahora, en el espacio que hay entre grupo y grupo, voy a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a entrar en el siguiente orificio y haremos 4 puntos altos. Vamos a repetir lo mismo. Tengo 1, 2, 3, 4. 4 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a hacer 4 puntos altos aquí dentro. 1, 2, 3, 4. Y aquí en la separación entre grupo y grupo, repito el punto bajo. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. Este es el último punto bajo. Me voy a ir aquí al tercer punto y voy a cerrar con un punto deslizado. Hago una cadenita y cortamos este hilo, en mi caso el color verde. También puedo cortar acá atrás porque ya fui escondiendo las hebras en medio del tejido. Suelto. Y vamos a añadir el último color. Finalmente no voy a usar el color crema, voy a usar otra vez el color dorado. Y vamos a terminar la vuelta, el patrón, con una vuelta de puntos bajos. Vamos a ingresar en cualquiera de los puntos, voy a hacerlo aquí y añadimos nuestra hebra. De esta forma hago una cadena y aquí mismo hago un punto bajo. Y voy a ir haciendo puntos bajos, escondiendo también la hebra, hasta llegar al espacio que dejamos aquí. Llevo 3 puntos, 4 y aquí adentro vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, disculpen, 5, 4 y 5, son 5. Me paso al siguiente punto y vamos a hacer de nuevo 4 puntos bajos. Aquí está mi primer punto. Hago 1, ya voy a dejar atrás la hebra porque ya la escondí lo suficiente. 2, espérame que aquí me quedó muy suelta el bucle. 1, 2, 2, 3, 4, aquí en medio hacemos un punto bajo también, en donde estaba el punto bajo y continuamos. 1, 2, 2, 3, 4, llegamos al espacio y hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 2, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, y vamos a continuar así hasta llegar al final. Nos vemos aquí para rematar el trabajo. Hice mi último punto bajo, no vamos a cerrar con punto deslizado, sino que vamos a hacer un cierre invisible. Cortamos la hebra, vamos a soltar y ahora vamos a necesitar la aguja lanera. Enhebramos y vamos a cerrar de la siguiente forma. Este es mi primer punto, voy a entrar por el segundo. Abrazo ahí ese primer punto, va a quedar como la simulación, que es el punto original y cierro. Así nos queda un punto, un cierre invisible. Ahora vamos a esconder esta hebra y podemos ya cortar la hebra. Ahora vamos a ponerle un hilo para que podamos colgar este bello adorno en nuestro árbol. Además le vamos a poner un detallito muy bonito. Si ustedes lo tienen, sería súper chévere porque les va a quedar bien lindo. Voy a usar un trozo de hilo. Este hilo es de algodón, es un toque como rústico, por eso me gusta, por esa razón lo voy a usar. Y vamos a dejarlo tan largo como queramos que cuelgue el adorno de nuestro árbol. Entramos por uno de los orificios, vamos a pasar acá, cerramos ahí y quiero añadirle una cuenta de madera. Lo ubico hasta el final, anudo, cortamos un poquitín aquí y está terminado el adorno. Miren qué bonito que queda, es muy bello, también se puede tejer en otras combinaciones como esta otra que tejí. Así queda la combinación de colores, ustedes pueden jugar con los colores como más deseen o si su decoración es de otras tonalidades, pues así mismo los pueden combinar. Es una opción muy buena para generar ingresos ahora en la Navidad, pueden armar paqueticos de 10, de docenas para que las puedan vender, se hacen con muy poca cantidad de hilo, se dieron cuenta que también en muy poco tiempo o pueden darlas como obsequios a sus clientes que les hagan compras navideñas o sus clientes fieles de todo el año. Espero que les haya gustado, si es así, me dejan ver sus creaciones por Instagram, me pueden etiquetar cuando las hagan y yo puedo verlas así además puedo compartirlo por historias. Nos vemos entonces en un próximo video, no se vayan sin suscribirse, sin activar la campanita de notificaciones, coméntenme en qué otros colores les gustaría o qué color van a usar ustedes para hacerla y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.